Un gusto saludarles en un día de pre-emergencia ambiental. Les saludamos aquí en la pantalla de nuestra estación y comenzamos a esta hora a revisar el quehacer informativo correspondiente a la presente jornada. Estos son los titulares para el día de hoy. Delegado de Educación se refirió a primera etapa de la consulta indígena que se desarrolla en la zona. También les contamos a esta hora a revisar el subsecretario de los servicios sociales que llegó hasta la zona para visitar el refugio Casa del Deporte. Este sábado se celebran 61 años de la TC, la Falange Nacional. Los parlamentarios toman conocimiento del presupuesto que se está presentando para discusión en el Senado a fines de año. Vamos de inmediato con el detalle de las informaciones. Se aplicará de primero a sexto básico. Tiene que ver con una consulta indígena que va a aplicar también modelos y conocimientos hasta lo que es el plan curricular. Una iniciativa que se comienza a aplicar en varios puntos del territorio nacional y que hoy día fue presentado por el delegado de Educación Felipe Rosler. Se trata de las iniciativas que impulsan la también importancia de los pueblos originarios y su inclusión dentro del modelo educacional. Bueno, la verdad es que esta es una primera etapa de la consulta indígena que estamos haciendo a los pueblos indígenas, valga la redundancia, en nuestro país. La idea es recoger la impresión de ellos sobre las bases curriculares que nosotros vamos a implementar entre primero y sexto básico de lengua y cultura indígena. Lo que nos ha pedido nuestro presidente Sastián Piñera es poder recoger la opinión de los pueblos indígenas. Ñuble tiene un componente relevante de pueblos indígenas, principalmente Mapuche y Huilliche. Y lo que estamos haciendo acá es una primera instancia. Vamos a empezar a recoger su opinión y la idea es que son cinco etapas y en la última etapa ya tener un documento elaborado donde estén todos los comentarios que ellos hacen en estas bases curriculares para poder presentarla al nivel central y a representantes de los pueblos indígenas de todo Chile para poder plantear esas modificaciones y eventualmente modificar las bases que estamos proponiendo hoy día. Mira, como les decía, son cinco etapas. Las cinco etapas son exclusivamente para Ñuble y la idea es no solo trabajar en términos de bases curriculares con los pueblos indígenas sino que también en todo lo que se refiere al plano de la educación. Yo lo que les planteé a ellos es que Ñuble queremos plasmar un sello propio en la educación y parte de ese sello es el pueblo indígena y queremos plasmar esa cosmovisión que era altura de ellos en muchos aspectos de nuestra educación. Entonces la idea es que esta sea una primera etapa de muchas para poder seguir conversando con los locos que están presentes. Sí, cada establecimiento efectivamente tiene que establecer su calendario que nos presenta a nosotros como ministerio. El grueso de los establecimientos están regresando a clases la próxima semana, entre el lunes y el jueves, casi todo. Y bueno, el semestre termina en diciembre dependiendo hay algunos establecimientos que han tenido que suspender clases por motivos particulares y ellos van a atrasar un poco el término pero siempre durante los primeros días de diciembre. Y en el caso de la PSU, sea los primeros días de noviembre y eso es parte del cronograma que maneja el DEMRE que es quien organiza tanto la elaboración como la toma de la prueba. La gran mayoría efectivamente, como van a ser en la práctica, tres días periados muchos establecimientos no han pedido por tomar el jueves y viernes y después recuperarlo durante diciembre, tomar esos dos días, recuperar el cronograma. Bueno y una de las profesoras que participa en todo este proceso entregó algunos antecedentes desde su perspectiva. El pueblo originario es un pueblo que enriquece la cultura de un país y un país debe mirar sus orígenes también para formar parte de la nomenclatura y del intercambio netamente cultural. Así lo manifestó la profesora quien dialogó con nosotros y habló de importancia de esta tradición al modelo educacional chileno. Marimar, compuche, enxegla descarticheo piñente a ti. La verdad es que sí, yo creo que se ha abierto una puerta para poder entregar estos saberes ancestrales pero estamos como en pañales todavía porque nosotros podemos constatar que el conocimiento, el quimón, la conmovisión mapuche abarca todo el cosmos, no solamente la tierra sino las personas, la naturaleza, las estaciones del año. Es un conocimiento demasiado amplio donde se nos otorga una cierta cantidad de horas a los educadores para poder transmitir esos quimón a los pichiquechas, a los alumnos y es muy poco, es muy poco para poder entregar tanto. La verdad es que sí, se agradece el gesto pero creo que deberíamos avanzar más. Se entiende que está la voluntad y también se agradece pero también quisiera decir yo en esta oportunidad de que debemos conservar los saberes tradicionales, o sea, los antiguos de los quimches, la sabiduría antigua porque cierto se está desvirtuando porque hay personas que no son con ascendencia mapuche que no tienen, digamos, los conocimientos ancestrales que son de sus respectivas comunidades y quieren impartir estos conocimientos teniendo una visión totalmente diferente la visión occidental con la visión y el conocimiento mapuche porque el nuestro es más asentado cuando yo pienso que voy a hacer algo, voy a plantar un árbol tengo que pensar que lo voy a hacer a cinco generaciones no voy a plantar un árbol de manera alocada o pensar sin el requisuar sin pensar que ese árbol va a crecer y que a lo mejor si lo planto muy apegado a mi casa posteriormente cuando éste crezca y ocupe un espacio importante voy a tener que cortarlo voy a dañar ese árbol, voy a perder ese trabajo los pajaritos ya no van a tener un lugar donde vivir entonces el daño que se provoca es mucho sin embargo cuando nosotros pensamos y analizamos que es lo que nos enseña nuestra conmovisión de que tenemos que hacer todo tranquilo, mesurado sin apresurarnos a ver en esta era que todo es exprés que todo es rápido todo era para ayer es difícil por lo mismo encuentro que los tiempos que se nos otorgan a los educadores son pocos porque nuestra educación es transversal nosotros no solo le hablamos a los jóvenes de gramática sino también les hablamos del ser de la construcción, del ser, de la persona ya que eso, los valores prácticamente están perdidos y que nuestra visión los fomenta porque nosotros estamos en pro de la vida nosotros vamos en favor de la familia es el pilar fundamental y como tal lo tenemos muy asumido en nuestra vida y también lo transmitimos a los pequeños, los pichiquiches cuando estamos en las aulas junto a los profesores también entregamos eso porque yo creo que si nosotros no nos preocupamos de entregar todos los quimones transversal estamos mal si no, no tendríamos una sociedad digamos con valores y con fundamentos Chaltumay, Chaltumay Y una visita a la zona desarrolló el subsecretario de Desarrollo Social quien llegó para estar en el refugio que como se ha denominado a la Casa del Deporte y que permanece activo por lo menos hasta este día jueves así lo dio a conocer el secretario de Estado quien llegó a la zona para también visitar las instalaciones de las oficinas que tendrá la Seremia con tarde septiembre Bueno, Sebastián Villarreal subsecretario de Servicios Sociales muy buenos días la verdad que efectivamente como usted bien dice durante este invierno hemos desplegado lo que es el Código Azul para que ustedes hagan una idea acá en la región tenemos un grupo importante de personas son cerca de 200 y tantas las personas que están en situación de calle en la provincia de Ñuli para eso hemos desplegado un esfuerzo adicional como gobierno tenemos una oferta permanente que opera durante todo el año pero hay otros dispositivos que se robustecen durante el invierno que son más camas estamos aumentando en un 50% el número de camas y asimismo casi triplicamos los operativos calle como ustedes saben hay varias personas que no se trasladan a nuestros refugios por lo tanto tenemos que poder ir a ciertos lugares de la ciudad a llevarles abrigo y alimentación en el día de ayer como saben llevamos 8 días de Código Azul desplegados acá en la ciudad de Chillán la ciudad de Chillán fue pionera en la implementación del Código Azul vamos también hoy día vamos a anunciar que lo estamos extendiendo un día más inicialmente era solo hasta hoy día miércoles se extiende dado las condiciones climáticas de mañana un día más y si miramos la ocupación al día de ayer tenemos un 70% por lo tanto les queremos pedir ayuda a ustedes porque hacer un llamado a la ciudadanía para que ocupen nuestro sitio web www.codigoazul.gov.cl donde puedan acercarse ayudar y hacer las alertas necesarias a través del sitio o llamando a nuestro número el 800-104-77 nosotros hoy día tenemos muchas camas disponibles tenemos el 30% de nuestras camas disponibles y por lo tanto tenemos que invitar a todas las personas que hoy día están en situación de calle a que puedan venir a nuestros albergues y refugios así es bueno hoy día todo este trabajo ha sido liderado por nuestra delegada ministerial Doris Oses Doris junto a ella estamos vamos a hacer una revisión completa a todo el estado de avance de la implementación ya tenemos puesto nuestro el aviso de la creación del ministerio afuera del inmueble que nos va a recibir junto a tres servicios Cenama, Injú y Cenadis y aparte también se está trabajando por otro lado lo que es Fosio así es que tenemos una jornada interesante de trabajo para que esté todo perfecto para la puesta y el lanzamiento oficial de la región efectivamente nosotros tenemos un compromiso acá con la región con la nueva región de Ñugle y cuando miramos precisamente donde se concentran las personas en situación de calle la gran mayoría de ellos ocurre acá precisamente en Chillán y es por lo mismo que hemos desplegado este esfuerzo adicional acá con la creación de este refugio que como bien decía antes nos permite aumentar en un 50% nuestra disponibilidad de camas y a su vez también hemos casi triplicado las rutas calle para poder llegar a más personas durante el invierno La implementación del Código Azul seguramente ha sido una instancia importante para dar a conocer un poco la corresponsabilidad de todos que alguien está en situación de calle apoyarlo en la medida también invitarlo a formar parte de un trabajo consensuado con las autoridades La gobernadora Paola Becker se refirió a este tema y habló también de lo que ha sido esta medida impulsada desde el gobierno para proteger a personas en situación de calle Bueno, estupendo pues obedece también a a la impronta que le ha dado al presidente de la república de salir al terreno de recorrer las situaciones como están de los programas en este caso el Código Azul que no es menos digamos que se activa justamente con las bajas temperaturas y somos privilegiados en nuestra región de tener y contar con este programa y hoy día es muy bueno que el subsanitario venga y se empape en la realidad que estamos también acá en Chillán que nuestras bajas temperaturas han obviamente obligado a que los sistemas de albergue sean en forma continua como es hoy día la Casa del Deporte también que está habilitada las 24 horas mientras dure la alerta digamos y el código para que la gente pueda venir y estar acá todos los días y pasando las bajas temperaturas en forma digna digamos y eso es lo importante que puedan dormir con temperaturas adecuadas y además puedan ser alimentados también con un grupo de voluntarios que también es muy importante lo ideal lo ideal y lo óptimo es siempre que la gente se refugie de las bajas temperaturas y eso es muy importante destacar y hacemos un llamado a aquellas personas que evidentemente quieren sentirse cómodos porque piensan que al otro día se tienen que ir a las 7 de la mañana que bajo esta alerta y bajo este código no tienen la posibilidad de quedarse todo el día y a eso se hemos llamado porque aquí van a estar de mejor forma mejor atendidos y también monitoreados su tema de salud así que no es menos que se vengan para acá y van a estar en mejores condiciones bueno de eso se trata pues en distrito rigor el énfasis social que ha dado el presidente de la república ha sido constante nos ha pedido a todas las autoridades que tenemos que ver con materias sociales que estemos en terreno y estemos preocupados de que la gente esté en condiciones dignas como hoy día el código azul que hoy día estamos visitando vamos a la pausa y continuamos con más noticias ¡Gracias!